Me interesa mucho los jóvenes, no por despreciar, pero creo que los jóvenes han estado siempre marginados. Nadie los escucha, nadie los atiende, nadie absolutamente sabe de sus problemas. Y conozco pues el sentir de los estudiantes, de los jóvenes. Por eso me identifico mucho con los jóvenes, también con los docentes, con los maestros y maestras de todas las universidades públicas que hacen un gran esfuerzo por sostener la libertad de cátedra, por sostener en alto su materia y por formar jóvenes con mayor libertad, mayor conciencia, mayor coherencia y sobre todo mayor compromiso social. Yo me siento muy contento cuando me preguntaban que dentro de mi intención y pretensión era ser presidente de la República. Les dije y les digo que voy a luchar una vez que la convocatoria se expida y voy a luchar por un México mejor, un México más próspero.